¡Cállate y gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos y bienvenidas a Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate en el que estudiamos textos de la tradición marxista, de la teoría marxista. El día de hoy vamos a estar trabajando un capítulo del Capital, ese gran libro de Marx que estudiamos precisamente el contexto del bicentenario de su nacimiento. Y para eso nos acompaña el compañero Jorge Beraza, profesor en la UNAM y también, además de escritor de muchos libros que no vamos a mencionar aquí, Premio Libertador. El capítulo concretamente que vamos a estar trabajando es el capítulo 14 del libro 1 del Capital. Ese capítulo se llama Plusvalía Absoluta y Plusvalía Relativa que está dentro de la sección quinta del Capital. Para comenzar queríamos preguntarle a nuestro invitado por cierto, también están aquí Chris Gilbert y mi persona Cita Pascual, agradecerle que esté aquí con nosotros y pedirle que nos ubique un poco. Precisamente este capítulo, como mencionaba, Plusvalía Absoluta y Plusvalía Relativa, sigue otros capítulos que se centran únicamente el uno en Plusvalía Absoluta, el otro en Plusvalía Relativa. Y tenemos ahora un capítulo dentro de una sección que trabaja de nuevo eso. ¿Por qué estamos abordando en tanta profundidad? ¿Hay repetición? ¿Qué ocurre en relación a este capítulo? Para que nos ubiquemos. Sí. Voy a hablar un poco de la estructura del tomo 1 del Capital, por lo menos hasta este capítulo. Marx, en las primeras dos secciones, donde habla de la mercancía, del dinero y luego de la transformación del dinero en mercancía, está llevando a cabo un análisis crítico, una exploración crítica de todo un ámbito de la sociedad burguesa. El análisis crítico de la circulación de mercancías y dinero para observar tal y como aparece la riqueza capitalista a nivel de la circulación, en la apariencia circulatoria. Hay que hacer un análisis crítico de la circulación capitalista para dar cuenta de la forma de aparecer la riqueza aquí que encubre de dónde brota el plusvalor. Ahora bien, después de este análisis crítico resulta, es una especie de introducción, una introducción general a todos los tres tomos del Capital y en especial al tomo 1. Entonces Marx dice, bueno, forzosamente la plusvalía aparece en la circulación pero no puede ser producida en la circulación, hay que ir al ámbito de la producción. Y es cuando entramos a la sección tercera y cuarta, cada una refiriendo a la plusvalía absoluta, la primera, y la cuarta a la plusvalía relativa. Es decir, que estas dos plusvalías abordan el proceso de producción capitalista de plusvalor. Tenemos unas premisas antes del proceso de producción. Son premisas objetivas. las mercancías, el dinero, la mercancía y dentro de las mercancías, aquella mercancía específica que es la fuerza de trabajo, la cual permite que se explote plusvalor. si esta es consumida en el proceso de producción. Ok. Entonces, entramos al proceso de producción. Entonces, premisa, proceso y ahora la sección quinta es el resultado. Los pasos argumentativos son consistentes con los momentos del propio proceso de producción. Esta dimensión expresiva o simbólica está reflejando los momentos ontológicos u objetivos del propio proceso de producción, del propio modo de producción capitalista. Así que vamos a observar al plusvalor absoluto y relativo porque son dos maneras en que el capitalista puede explotar a la clase obrera. Pero hay que observarlo desde la perspectiva de la producción y luego hay que también observarla de la perspectiva del resultado. Así que hay una aparente repetición pero en cada ocasión se van a ver dimensiones diferentes del mismo hecho, del hecho de la explotación de plusvalor a la clase obrera. todo el capital a partir de la sección segunda a partir de que se va a iniciar la exploración de plusvalor significa una respuesta a una gran pregunta. Todos los tres tomos del capital y especialmente el tomo uno ¿qué significa consumir fuerza de trabajo? El significado de este consumo es lo que es el capitalismo, el modo de producción capitalista y bueno, más lo va siguiendo paso a paso. Hay un sentido en que hay un desarrollo histórico entre el uso de plusvalor absoluto y el uso de plusvalor relativo. Se imagina que primero implementan el plusvalor absoluto porque el capitalista subordina el trabajador a la relación salarial y luego alarga el día y luego viene en cierto sentido cronológicamente el uso de plusvalor relativo como estrategia para sacar plusvalor del obrero a través del incremento de la productividad en los bienes de consumo del obrero. Entonces, Marx está en cierto sentido en su presentación siguiendo pasos que se dan en la historia. Sí, esto parece ser así pero el orden de exposición en el capital no es histórico. El orden de exposición del capital es estructural. Son condicionamientos materiales. La producción queda condicionada por la circulación porque en la circulación va a ocurrir el intercambio de capital por fuerza de trabajo y después pasamos a la producción. Claro, sucede que también históricamente antes de existir el capitalismo industrial existieron dos formas circulatorias del capital el comercial y el usurario pero esto es secundario. Hay veces que el tema histórico coincide con el tema estructural otras veces no. entonces sería una coincidencia la exposición el modo expositivo la argumentación sigue un camino estructural y ocurre que el plusvalor absoluto condiciona es condición material para que exista el plusvalor relativo y bueno lo interesante justamente consiste en que en esta cerrada estructura del capitalismo como es que Marx va introduciendo dimensiones históricas el capitalismo tiene la peculiar textura de que parece suprimir la historia todos los modos de vida previos pues son una estructura pero no todos los modos de vida previos parecen suprimirla este que es el aparentemente más histórico de los modos de producción porque progresa continuamente sí pero siempre sugiere que progresa dentro de sí mismo que antes hubo naturaleza y ahora hay el capitalismo que antes hubo modos de producción artificiales el feudalismo y este es el único modo de producción natural la forma natural de vivir y todo se naturaleza y eterniza se eterniza la ganancia siempre ha habido ganancia dinero bueno no podemos concebir la vida ninguna vida humana sin que exista dinero eso existió siempre y va a existir siempre oye la propiedad privada también eso ha existido siempre aunque sabemos que eso es una mentira pero lo interesante es que dentro del modo de producción capitalista la historia aparece como suprimida la estructura es tan poderosa que parece que el tiempo se evapora entonces para Marx justamente como parte de la crítica de la economía política es una hazaña teórica el ir introduciendo dimensiones históricas y justamente este capítulo 14 es uno de esos momentos quizá el culminante es el de la acumulación original del 24 en donde la historia entra con mucha fuerza pero este este 14 antes de llegar al 24 es un lugar decisivo de introducción de dimensiones históricas ahora lo veremos ahora que avancemos fíjate como veníamos hablando evidentemente plusvalía absoluta y relativa en el espacio en el que conviven es el centro del capítulo entonces yo si pienso que sería bueno muy brevemente entender que plusvalía absoluta es cuando el trabajador tiene que trabajar más allá de lo que cuesta la reproducción de su propia vida y plusvalía relativa digamos que las nuevas formas que se incorporan para extraer más plusvalía del trabajo muy brevemente claro o sea que el capitalista para explotar plusvalor absoluto al obrero tiene que alargar la jornada de trabajo más allá del tiempo necesario que requeriría la jornada para reproducir el valor de la fuerza de trabajo hay un intercambio equivalente yo te pago para que trabajes para mí y cuánto vas a pagar te pago lo que cuesta reproducirte hay un intercambio equivalente bueno entonces el obrero trabaja tres cuatro horas y en ese tiempo objetiva valor al desgastar su vida bueno pero entonces el obrero dice bueno pues ya trabajé lo suficiente como para cubrir los 50 pesos según 50 mil pesos que me vas a pagar dice no no pero tú todavía estás fuerte yo te estoy pagando por toda tu capacidad para trabajar entonces sabes que todavía trabajemos otras cuatro horas dice trabajemos en realidad quien va a trabajar es el obrero y entonces tiene que alargar más allá de la parte necesaria de la jornada para reproducir el valor de la fuerza de trabajo tiene que alargar la jornada esta es una coerción distinta es el caso de la plusvalía relativa que la jornada se mantiene del tamaño en que estaba pero entonces lo que hace el capitalista es sin aparente coerción al lograr una modificación técnica en el proceso de producción que incrementa la productividad resulta que el valor de la fuerza de trabajo se va a poder reproducir con una serie de productos que ahora cuestan menos por la productividad incremental y entonces va a costar menos la fuerza de trabajo incluso pagada su valor así que más tiempo es el tiempo excelente se hizo el tiempo no remunerado el tiempo no remunerado claro o sea que no hubo un alargamiento absoluto de la jornada que por eso se llama plusvalor absoluto o plusvalía absoluta la primera sino en este caso hay un acortamiento de la jornada necesaria y un relativo alargamiento de la jornada excedente de la parte excedente de la jornada la parte en donde se objetiva el plusvalor por eso Marx la denomina plusvalor relativo o sea explotado al alargar relativamente la parte excedente respecto de la parte necesaria creo que vale la pena resaltar cuán sorprendente es en cierto sentido que Marx llama esas dos grandes secciones del capital plusvalor absoluto y plusvalor relativo mientras en las secciones por ejemplo en la sección de plusvalor relativo hay capítulos largos sobre cooperativismo la forma cooperativa la manufactura la gran industria todo eso bajo el gran el rótulo del plusvalor relativo pero efectivamente es porque en el capitalismo desafortunadamente quizás todo el desarrollo de la sociedad o por lo menos el desarrollo del aparato productivo está subordinado a formas de sacar plusvalor del obrero claro sí ese es el punto decíamos que la estructura argumentativa del tomo uno del capital nos indica que estos dos de estas dos secciones la sección tercera y la sección cuarta abordan un tema del proceso de producción pero sin embargo estos dos pasajes dedicados al análisis del proceso de producción capitalista al modo de producción capitalista Marx no los denomina modo de producción capitalista o con alguna palabra que refiere esto sino los refiere con el nombre del producto es el nombre de plusvalor absoluto es el nombre del producto que le interesa al capitalista y el nombre de plusvalor relativo todo parece invertido vamos a hablar de la producción del proceso de producción pero vamos a nombrarla con el nombre del resultado es un mundo al revés este en el capítulo quinto del capital proceso de trabajo y valorización que es el primero de la sección tercera que abre todo el tema del proceso del modo de producción capitalista de este análisis crítico del modo de producción capitalista ahí Marx en un pequeño pasaje nos dice que el trabajo productivo en la historia es distinto que en el capitalismo y ahora después podemos platicar de esta diferencia exacto después de un corte donde también vamos a entrar en lo que sería el objetivo principal que es trabajar subsunción tenemos que plantear tenemos que entender que es plusvalía absoluta relativa contextualizar para luego entrarle a subsunción entonces en la próxima sección de Escuela de Cuadros vamos a estar trabajando la cuestión de la subsunción en el capital de nuevo a partir del capítulo 14 del libro 1 ya volvemos con más de Escuela de Cuadros revolucionario estamos en Escuela de Cuadros estudiando el capítulo 14 del tomo 1 del capital con el profesor Jorge Barraza y terminamos la última sección hablando de la sección tercera que se llama plusvalor absoluto y la sección cuarta que se llama plusvalor relativo y como bajo estos gran rubros Marx trata el tema del desarrollo del capitalismo o el desarrollo del modo de producción capitalista pero en cierto sentido es invertido está aparentemente invertido que el desarrollo del capitalismo está subordinado a su producto que sería el plusvalor y creo que con esta observación entramos en el tema de subsunción porque efectivamente el plusvalor o la producción de plusvalor domina el proceso de trabajo bajo el capitalismo sí decíamos que al analizar el proceso de trabajo en el capítulo quinto Marx dice que podemos nombrar a este proceso de producción que llevan a cabo los seres humanos proceso de trabajo porque así aludimos a un proceso y hablamos del aspecto cualitativo que lo va a diferenciar el trabajo pero que este proceso de trabajo puede ser visto desde el punto de vista no del proceso sino del punto de vista del resultado y entonces salvaríamos de un proceso de trabajo productivo ¿por qué? porque produce productos simplemente y esto sucede en toda la historia sin embargo ocurre que en ciertas épocas históricas y muy especialmente en la capitalista esta parte final el producto no el proceso que es la parte importante sino la parte final el producto no donde el sujeto expone y afirma su vida sino el momento final que ya es el objetivo empieza a ser cada vez más importante claro porque de él depende la vida de él depende la vida en general pero de pronto para las clases dominantes si empieza a verlas de eso depende su dominio entonces de pronto ya no tenemos una posibilidad flexible de observar al proceso de producción desde el punto de vista del proceso y luego observarlo desde el punto de vista del resultado una simple diferencia analítica sino que las cosas quedan fijadas clasistamente y todo se invierte el trabajo es productivo y solo el trabajo que produce productos me interesa a mí como amo del esclavo claro porque me interesa el trigo que tú siembras cosechamos etcétera me interesa la tela que produces me interesa el pan que estás haciendo en términos de valor de uso este es un trabajo productivo un proceso de producción productivo pero bajo el capitalismo la cosa se vuelve una especie de locura porque no solamente no es lo importante el proceso de producción el proceso de trabajo en donde los seres humanos afirman su vida e incluso lo importante no es el producto en términos cualitativos o de valor de uso lo importante no es el pan lo importante no es el trigo no es la tela para la ropa sino que lo importante es una dimensión abstracta que está contenida en el producto el plusvalor esto es una sociedad productivista y por ese motivo porque todo el proceso de trabajo queda invertido ontológicamente a partir a partir de esta presión histórica que comete la clase burguesa sobre el trabajador por eso este capítulo se llama esta sección se llama aunque se aboca al análisis del modo de producción capitalista se llama plusvalor absoluto o se llama plusvalor relativo tiene el nombre del producto no el nombre del proceso ok entonces básicamente entendiendo entendemos que en el modo de producción capitalista en el centro se ubica la ganancia que parte de la de la explotación de la plusvalía ahora entrando a este capítulo a este capítulo 14 plusvalía absoluta y relativa donde nos encontramos las dos categorías juntas y en su relación voy a intentar hacer un pequeño acercamiento a esta cuestión de la subsunción realmente no comprendo todos los elementos entonces en este pequeño acercamiento sería un acercamiento para que tú nos vayas corrigiendo cómo no con todo gusto está la plusvalía absoluta que está vinculada con el tipo de relaciones sociales que existen en una sociedad en una sociedad capitalista y la subsunción la plusvalía absoluta se puede dar en un taller en un pequeño taller donde hay un trabajador asalariado o unos trabajadores asalariados digamos que en un modo de producción capitalista donde hay compra-venta de la fuerza de trabajo pero donde no hay necesariamente una gran tecnificación donde no ha llegado la revolución industrial digamos ese sería un contexto en un proceso de allí lo que se concretaría sería la subsunción formal si entiendo correctamente así que a la plusvalor al plusvalor o plusvalía absoluta corresponde la subsunción formal entonces allí eso es correcto o esa es una entrada muy básica a esta relación entre plusvalía absoluta el movimiento formal para dar énfasis del proceso de trabajo bajo el capital eso es lo que queda sometido o subsumido bajo el capital formalmente esa es la categoría que utiliza Marx en alemán evidentemente se escribe el capital es el término que utiliza utiliza la palabra subsunción el término subsunción tanto subsunción formal del proceso de trabajo bajo el capital como subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital que significa supeditación sometimiento subordinación si ahí serían sus sinónimos pero si es muy muy importante muy interesante la la pregunta que has hecho porque porque pudo haber utilizado estas otras palabras en alemán son palabras de uso cotidiano y en castellano pues debería traducirse si Marx está hablando de manera coloquial pues traducirlos igualmente de modo coloquial pero no él en alemán no utiliza términos que aludirían a subordinación o a sometimiento o a supeditación aunque algunos traductores se han equivocado y traducen el término subsunción subsunción diría Marx en alemán ok entonces y es que que quiere que quiere hacer un espacio quiere no estoy utilizando una palabra de lenguaje común sino es un tecnicismo es una es un concepto un concepto que debemos diferenciar de todo lo que está alrededor de todas las palabras cotidianas este es un este es un aspecto decisivo a entender que se oculta y que la ciencia crítica ha podido develar hay una subsunción una subsunción de todo el proceso de trabajo no solamente ocurre que explota el capitalista al obrero o bueno o que tiene una relación de asociado o sea como pueda aparecer no solamente ocurre que hay una relación de explotación con el obrero con el sujeto sino que todo el proceso es decir el obrero el medio de producción la materia prima todo queda subsumido esto es muy importante para entender el problema de la destrucción ecológica que lleva a cabo el capitalismo a propósito de explotar plusvalor al obrero el resto de dimensiones objetivas las materias primas que están saliendo están siendo extraídas de la naturaleza el medio de producción también todo queda subsumido todo queda trastocado en vista del logro de la explotación del obrero esto no se ve a simple vista y por eso hay que utilizar un concepto que no simplemente sea supeditación sino traer al latín Marx para nosotros el latín es un poco más cercano pero para los alemanes y Marx lo era y está escrito en alemán el capital traer el latín es traer algo que marca que hace diferencia y por esto porque se trata de hablar de la subsunción real o formal de todos los elementos del proceso de trabajo si, si pero empieza por uno puede decir que el resultado es el subordinar todo todo el proceso de trabajo al capital a la lógica del capital pero el primer paso normalmente es sencillamente poner la gente poner los obreros bajo la relación salarial entonces poner si yo soy capitalista enfrento a un conjunto de trabajadores o individuales y pongo este grupo de trabajadores bajo una relación salarial y lograr la sustancia formal de su trabajo al capitalismo pero el siguiente paso sería cuando empezamos a cambiar no solo las relaciones sociales sino las propias fuerzas productivas los medios de producción las materias primas incluso las formas de cooperación esto sería la subordinación real la sustanción real del proceso de trabajo al capitalismo normalmente hay una suerte de secuencia entre los dos vamos a matizar a más o menos así como tú dices están ocurriendo las cosas pero hay matices importantes simplemente establecer una relación salarial con un obrero muchos obreros o con toda la clase obrera esta es la relación capitalismo el intercambio de fuerza de trabajo por dinero pero si ya vamos a introducir a estos obreros en el proceso de producción si ya va a ocurrir el consumo de fuerza de trabajo por parte del capitalista entonces aquí es cuando ya ocurre la subsunción de todo el proceso de trabajo es decir no solo del trabajador sino del medio de producción y de las materias primas todo queda subsumido primero formalmente es decir no se les cambia el contenido sino solamente la forma tiene una forma artesanal por ejemplo ahora van a tener una forma capitalista ahora van a trabajar para mí y yo les exploto por su valor es una forma histórica diferente por eso subsunción formal aunque sean las mismas herramientas que antes usaba el artesano o bueno podemos decir ya estamos dentro del capitalismo pero te voy a alargar la jornada de trabajo es con los mismos medios de producción y las mismas materias primas no se va a cambiar técnicamente nada pero te voy a alargar la jornada de trabajo o te la intensifico yo te obligo te latigueo para que trabajes más rápido entonces también incluso ya existiendo el modo de producción capitalista muy desarrollado hay posibilidad de que se subsuma formalmente el proceso de trabajo en su conjunto a ver si entendí entonces en un taller en un pequeño taller en el que hay un grupo de trabajadores asalariados digamos en el siglo XVII trabajadores asalariados en ese espacio se concretaría la subsunción formal la compra-venta de la venta de trabajo pasamos al siglo también en el siglo XXI también hay también exacto si se explota por sobre la explotación de plusvalor relativo que se lleva a cabo con las mediante máquinas se puede intensificar o se puede alargar la jornada y entonces ahora se está explotando plusvalor absoluto y ocurre una redoblada subsunción formal del proceso de trabajo por encima de la subsunción real ya existente correcto y me están diciendo que tenemos que ir a un corte entonces voy a dejar como al aire digamos una duda entonces en el contexto de subsunción real es un momento en el que hay un mayor desarrollo de las fuerzas productivas y en digamos que entran nuevas formas que evidentemente conviven entiendo que conviven la subsunción formal y la subsunción real conviven en el siglo XXI pero digamos que en una etapa posterior entra esta nueva forma de explotación digamos esta nueva vuelta de tuerca a través de la plusvalía relativa y entonces nos estamos ubicando en el ámbito de la subsunción real dime si es correcto o no es correcto para que durante el corte se reflexione sobre esto y luego nos corrige si es necesario es correcto en general con matices que son incorrectos y eso es lo que vamos a poder profundizar perfecto entonces aquí en Escuela de Ecuador estamos estudiando estamos estudiando este capítulo del capital centrándonos en la cuestión de subsunción que es compleja y vamos a precisar sobre ella en este último segmento de Escuela de Cuadros estamos de vuelta con Escuela de Cuadros estudiando con Jorge Beraza el capítulo 14 del libro primero del capital en el segmento anterior trabajamos lo que es la subsunción formal la forma capitalista bajo la que se organiza la producción y dejábamos al aire una relación con dudas realmente dejábamos al aire una relación entre lo que es plusvalía relativa subsunción real y fuerzas productivas si pudiéramos si pudiéramos entrar allí para para precisar y para entender bien lo que es en realidad subsunción real que es nuestro objetivo básicamente en este segmento trataríamos de entender lo que es subsunción real si bueno entonces el capitalista explota plusvalor absoluto a la clase obrera y la intensifica y le extiende la jornada la larga pero esto tiene límites físicos dice Marx las 24 horas del día ya es un límite el obrero tiene que dormir tiene que recuperarse entonces no se puede explotar infinitamente o ilimitadamente plusvalor absoluto sin embargo el ansia explotadora del capitalista si es ilimitado entonces él quisiera más y más y más como le hacemos si la naturaleza se opone por el día por la resistencia del obrero entonces tiene que modificar la tecnología sobre la cual está estaba ocurriendo el proceso de producción que el feudalismo le hereda al capitalismo tiene que modificar el contenido real del proceso de trabajo el contenido técnico así que pasamos por esta afán de que el lucro crezca pasamos del someter solamente la forma del proceso y que ahora nos dé plusvalor a someter también el contenido para que nos dé más plusvalor pasamos de la subsunción formal a la subsunción real del proceso de trabajo y esta subsunción real obligadamente como producirá plusvalor relativo no alargando más la jornada porque hay un límite físico no intensificando más porque también hay un límite físico sino incrementando la productividad del trabajo para que salga más barato reproducirla y así se alargaría la parte excedente de la jornada es decir la parte en la que se objetiva el plusvalor este es un plusvalor relativo y para eso se debe de revolucionar la tecnología sí y este es un suceso que es muy importante dentro de la subsunción real del proceso de trabajo el motivo del capitalista en desarrollar las fuerzas productivas no él no piensa bueno vamos a reducir el tiempo necesario porque si un motivo sencillamente es competencia su motivo es conseguir más plusvalor extraordinario su motivo es la ganancia pero no no tiene un plan de sacar más plusvalor relativo más bien no no conoce el concepto no pero esto que él hace sin saberlo si ya lo entendemos vemos que lo que está haciendo es que va a obtener plusvalor pero otro tipo que el que antes obtenía él simplemente quiere más ganancia y encuentra se topa con frenos en la resistencia física del obrero se le están se le caen muertos oh el día no alcanza ya llegó la noche ya no podemos trabajar hay que dormir se encuentra con límites y y y topa con la solución casualmente luego ya se sabe el camino primero topamos casualmente luego sabemos que si introducimos nuevas máquinas vamos en la competencia vamos a lograr tal y cual cosa sí y eso entonces eso es lo que llamamos subsunción real subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital porque el contenido real de cómo se despliega concretamente el proceso va a ser modificado ok la aplicación directa sobre la materia va a ser transformada ahora bien aquí hay un matiz la subsunción formal del proceso de trabajo no es una subsunción que se atiene o que nos habla de las relaciones de producción por oposición a la subsunción real del proceso de trabajo que nos habla de las fuerzas productivas esto no es así las dos subsunciones aluden a las relaciones de producción capitalista y esto es muy importante observarlo porque dice la relación de producción estaría diciendo Marx la relación de producción capitalismo somete al obrero y a todo el proceso para producir plusvalor y al someterlo a todo este proceso lo orienta de un nuevo modo cambia la dirección de donde venía el proceso de producción milenario de la humanidad lo orienta a beneficio de la clase burguesa impone una nueva relación y le da forma al proceso hasta ahí llegan las relaciones de producción capitalistas es decir hasta ahí llega el dominio a solo cambiar de forma o el dominio capitalista el dominio de la clase burguesa penetra es un dominio más avasallador que solo el de la forma y eso nos da la respuesta la subsunción real del proceso de trabajo es tan fuerte la presión de la relación de producción capitalista de esta afán de ganancia mediante explotación del obrero que incluso empieza a transformar la materialidad del proceso de trabajo y cambia los ritmos y los modos en que el obrero trabaja y su metabolismo y su relación entre cerebro y mano todo eso va a quedar trastornado la relación de producción entonces no es algo solo periférico sino que penetra y empieza a transformar al valor de uso en términos cualitativos en este caso el valor de uso de todo el proceso de trabajo el valor de uso del medio de producción el cambio tecnológico por eso parece que la subsunción real alude a fuerzas productivas ahora uno de los rasgos más típicos del capitalismo es que el obrero en su vida diaria más allá del trabajo no está subordinado a la relación del capital en cierto sentido digo por ejemplo si tú ves el esclavismo el esclavismo el amo decide lo que come el esclavo decide hasta sus formas de entretenimiento cuando llegamos al capitalismo el problema de cómo reproducir la vida el problema de qué va a consumir el obrero eso es el problema del obrero y de su familia queda en cierto sentido fuera de la relación del capital exactamente pero tú entiendo que tienes otra perspectiva por lo menos en cierto momento en el capitalismo tú crees que el propio consumo pasa a ser subordinado a la relación del capital sí no es que tenga otra perspectiva sino que es sobre la base de este límite de esta diferencia específica histórica que tiene el capitalismo con otros modos de producción por ejemplo aludes al esclavismo en donde está confundida la vida con el proceso de trabajo por eso el esclavista al diseñar el proceso ese trabajo también le diseña la vida al esclavo en cambio en el modo de producción capitalista el intercambio de fuerza de trabajo por dinero distingue dos momentos el dentro del que ocurre mediante consumo de fuerza de trabajo y lo que ocurre fuera la vida fuera del trabajo este hecho circulatorio distingue dos momentos y el capitalista se encarga de ir penetrando cada vez más primero formal y luego realmente la relación capitalismo avasalla también el contenido material del proceso de trabajo ahora bien sería bueno que también pudiéramos meternos en la vida de la gente si eso no sirve para explotar plusvalor o para garantizarlo y como sí sirve como sucede que sí sirve entonces el propio modo de producción capitalista en el curso de su desarrollo va encontrando por dónde va encontrando nivel y lo hace y lo hace sin tener que entrar dictatorialmente a la vida del obrero a esa parte que está fuera de la jornada sino al transformar la calidad de los valores de uso que la máquina ella misma a una transformación material producida por la subsunción real del proceso de trabajo por ejemplo de la herramienta artesanal a la máquina hay una transformación material del valor de uso del medio de producción bueno este medio de producción va siendo transformado capitalistamente y de pronto de producir valores de uso positivos como la lana producida textilmente o el telar de algodón una tela positiva benéfica producida capitalistamente y que le permite al capitalista explotar plus valor pero el bien el valor de uso es positivo pero sigue la producción sigue la transformación de la tecnología la relación de producción sigue penetrando en la materia del medio de producción y entonces ahora estamos produciendo telas de poliéster y este el poliéster es una tela sintética nociva para toda la piel para las dimensiones eléctricas del proceso para la protección respecto de infecciones etcétera es toda otra otra rama de la ciencia la que observa esta cuestión de la nocividad fisiológica o psicológica que tendría el bien producido ahora bien ya produciendo no un valor de uso neutral o positivo sino un valor de uso nocivo ese valor de uso nocivo se vende y los consumidores lo consumen alterando su metabolismo y esa alteración del metabolismo en el consumo ya no deja las cosas como antes ya no tenemos una simple subsunción formal del consumo bajo el capital que eso lo analiza Marx en la sección tercera del tomo 2 del capital cuando analiza la reproducción también de la fuerza de trabajo no solo la del capital y esa es la subsunción formal del proceso de consumo es aquella que alude a que es clasista la clase obrera consume de tal manera y en cierta cantidad limitada por el salario mientras que la clase burguesa consume de otra manera clasistamente limitada por la ganancia que obtiene pero ahora tenemos que no solamente hay esta distinción clasista del consumo esta subsunción formal del consumo bajo el capital una coacción a que consumas solamente pues cuanto te alcance sino que sea que te alcance para mucho o poco el problema es que quedas sometido a un valor de uso nocivo que está produciendo el capital que va a alterar tu metabolismo que te va a enfermar y eso significa que queda todo tu metabolismo físico y mental por todos los medios de comunicación nos mandan una serie de dimensiones que vamos a consumir basura y esto significa que nos van a someter realmente al consumo que al capitalismo le conviene para garantizar el proceso de reproducción de capital una una pregunta pero yo simplemente quería aclarar a esto lo llamamos subsunción del consumo hemos estado hablando subsunción formal del consumo bajo el capital o subsunción real del consumo bajo el capital ok listo es una dictadura del capital fuera de la fábrica en cierto sentido hemos visto frenos sobre la subordinación formal del trabajo al capital quizás cosas que hubiera sorprendido a Marx que hoy día hay muchos campesinos que no que trabajan por sí mismo y también la existencia por ejemplo en toda América Latina en Asia todavía existen campesinos que no están bajo una relación salarial y también hay mucha gente que trabajan de forma autónoma no están subordinados a la relación formal entonces te hago la pregunta si eso es así y también hay mucha población sobrante en América Latina en todo el sur global entonces en cierto sentido hemos visto como límites frenos a la subordinación formal del trabajo al capital pero quizás las otras cosas que apuntes si el consumo está subordinado y la subordinación real quizás uno puede decir que en términos generales en términos globales el capital ha crecido su alcance ha subordinado más entonces mi pregunta es pese a esos frenos ¿tú crees que el capitalismo ha seguido su rumbo a la subordinación total? claro tenemos que estos campesinos pues solo formalmente no están sometidos al capital porque a través de la circulación quedan vinculados al capital tangencialmente el capitalista no ha penetrado en su proceso de producción pero si tangencialmente y luego muchas veces tienen que ver con el banco o con el estado capitalista y así quedan sometidos formalmente de nuevos modos y claro además de eso pues llega la coca cola llega distintos productos nocivos llega el celular entonces aunque sea un campesino autónomo o relativamente autónomo respecto del proceso de producción específicamente capitalista ahora su consumo queda sometido realmente bajo el capital y su fisiología va a quedar transformada y va a requerir de nuevos productos del propio capitalismo para poder satisfacerse o por ejemplo para poder curarse porque esos productos nocivos lo van a enfermar y va a requerir medicamentos y en un primer momento pues son las hierbas y el hierbero el que lo va a curar pero luego no luego le ponen cerca a una clínica y entonces es la alopatía la que se va a encargar y la alopatía depende de todo el sistema farmacéutico exacto que está absolutamente subsumido nos quedan dos minutos entonces ¿cuáles son las consecuencias? las entendemos ¿cuál es la forma de resistencia para revertir esta lógica del sistema capitalista? ¿cuáles son nuestras formas de resistencia? Sí, bueno las formas de resistencia tienen que ser múltiples de acuerdo a cómo te llega el sometimiento por eso es tan importante que Marx ahora llegue a aludir cuando observa el producto final antes estaba observando el proceso de producción y dijo y el proceso lo importante de este proceso de producción es que queda invertido y lo importante es el producto plus valor absoluto plus valor ativo no propiamente el proceso de producción que debería ser lo importante y ahora que llegamos al producto a los dos productos resultantes plus valor absoluto plus valor ativo sí, sí pero ahora hay que afinar y aquí encontramos en esto que aparentemente cancela la historia vamos a ver la historia vamos a ver el proceso el proceso de producción subsumido formalmente o realmente bajo el capital y esto significa no solamente que vemos el proceso sino que vemos el desarrollo el desarrollo histórico de este proceso y ahora podemos revelar la posibilidad de que mediante entendiendo primero el plus valor lo que le interesa el capitalista ahora podemos entender la historia capitalista mediante los conceptos de subsumción formal y subsumción real estos son los dos grandes modos es el núcleo de la teoría del desarrollo histórico capitalista si el proceso la plus valor absoluto y plus valor ativa son los núcleos de la teoría de cómo explota el capitalista de la teoría estructural o de relaciones de producción de cómo explota ahora los de subsumción formal y real son el núcleo de la teoría del desarrollo histórico capitalista allí donde parecía que la historia ya quedaba naturalizada como un simple progreso lineal del capital ahora tenemos que Marx ha logrado obtener los rasgos históricos las claves históricas de cómo se desarrolla el capitalismo subsumiendo formal y realmente al capital perdón al proceso de trabajo bajo el capital subsumiendo cada vez más el planeta bueno Jorge muchísimas gracias hemos estado aquí con Jorge Beraza precisamente como decía al inicio en el contexto del bicentenario del nacimiento de Karl Marx y además también se cumplen años se cumplieron el año pasado 150 años de la publicación del primer volumen del capital entonces es importante leer esto ahora pero en realidad es importante leer el capital en cualquier momento porque vivimos una sociedad injusta y nos proponemos transformarla exactamente gracias Jorge gracias a todos los compañeros de Vive Televisión gracias a ustedes gracias por hacer este programa posible estos programas de Escuela de Cuadro se transmiten semanalmente por Vive Televisión y también por Alba TV además ustedes pueden descargar todos los programas en Youtube buscan Escuela de Cuadros allí están los programas con los textos que leemos por supuesto les convocamos a que lean concretamente el día de hoy después de ver este programa que lean que tomen la lectura de este capítulo 14 del Capital del libro 1 no es una lectura fácil pero es una lectura fundamental y quizás con estas orientaciones podemos entrarle de una forma útil en nuestra propuesta de estudiar para transformar recuerden entonces que pueden descargar los programas en Youtube y que también nos pueden seguir en Twitter por Escuela Piso Cuadros nos encontraremos en una próxima jornada de estudio de debate hasta la victoria siempre venceremos es cambiar todo lo que debe ser cambiado de debate y que también nos encontraremos en una próxima jornada de debate